Durante más de 15 años hemos brindado un excelente servicio a nuestros clientes, donde la responsabilidad y la eficiencia se unen a nuestra capacidad y profesionalismo para dar los mejores resultados en la preparación de sus impuestos. En Phoenix, unidos a un eficiente personal y a una constante actualización de las normas y reglas, trabajamos para obtener mayores beneficios para nuestros clientes. Por eso decimos, con profesionalismo y responsabilidad hacemos la diferencia. Phoenix Multicenters En el 932 de Colubosa Avenue, esquina 106 en Manhattan.